qué tal amigos del porteñimiento pues ya estamos a punto de llegar a utopía ista palapa para vivir la experiencia de coca-cola que preparó para todos los fanáticos al fútbol ya estamos dentro de la experiencia recomendación llegar temprano porque de lo contrario tendrás que hacer mucha fila así es la magia de creer es el mensaje que manda coca-cola para este evento es una zona como para los refrigerios para que te sirves a tomar de coca-cola porque claramente lo único que venden aquí es coca-cola no me revisaron eso no había problema con que tú llegarás con tus propias bebidas pero claramente aquí también pues puedes conseguir tus bebidas y obviamente van a ser el grupo coca-cola porque son los anfitriones el día de hoy ¿cuál es su nombre? elías ¿desde dónde nos visitas? de polanco ok dime hasta dónde crees que le alcance a méxico en este mundial? en el quinto partido si nos toca estados unidos o holanda hay muchas posibilidades de llegar a semifinales o sea si viene súper positivo si se va a romper la maldición ¿a quién pondrías tú como centro delantero del primer partido? a henry martín por los números que lleven en américa o a santi como pueden ver está hasta el moco de lleno no sé cómo vamos a accesar porque o si nos vayan a dar la oportunidad de pasar les voy a dar contexto rápido de por qué se hizo todo este relajo resulta que los boletos los estuvieron dando a empresas privadas vía ticket master el problema fue que coca-cola no sacó ninguna dinámica en sus redes sociales para saber cómo accesar al trofeo por eso la molestia ya se hizo un relajazo porque la gente quiere entrar todos ha sido una locura pero vamos a entrar a lo que venimos a la copa del mundo es una locura es una locura y dejamos nuestras mochilas no pasan mochilas de ningún tamaño de mi número y ahí van a ingresar mi maletita y ahora sí nada más las 6 y 6 la parte de atrás recoges listo gracias vámonos ya estamos para ingresar listo aquí nos van a entregar nuestra pulserita con la señorita ¿cuál es su nombre? Diana esta es nuestra entrada es para que guardes las fotografías que te toman adentro es importante que no lo pierdas con esto nos van a dar las fotos que nos van a tomar allá adentro las descargas desde tu celular ok muchas gracias Diana que tengas bonita tarde pues ya estamos amigos con nuestro QR aquí nos van a dar o mandar las fotos hay muchísima gente te las voy a enseñar nada más en un segundito básicamente ahorita la recomendación es que cuiden mucho sus QRs porque ahí es donde les van a mandar las fotos que les tomen allá adentro no ha sido la verdad que nos costó trabajo ingresar no les voy a decir láncense así a la brava porque realmente no se sabe si van a poder accesar mañana o no pero bueno ya estamos cerca ya le voy entendiendo las dinámicas ustedes cuando lleguen a tener su QR ahí y les van a tomar una foto rapidísimo vamos 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 este reloj que se ve al fondo es el tiempo que tenemos disponible para estar en esta sala en este caso tenemos sólo 6 minutos y es como se mide el tiempo aquí adentro se ponen un reloj puede hacer cualquier actividad pero solamente dentro de esos 6 bueno 20 minutos que dan por sala acá podemos ver la cámara muy famosa ya mira de panini pues nuestros amigos de coca-cola nos consintieron y ya siempre saben que nunca falta el vivaldi gracias aquí nos van a caricaturizar una fila para la copa del mundo y ahora sí el momento que va a ser valer la pena toda la fila el calorcito la ida y vuelta los empellones allá afuera todo bueno con una coquita cortesía de los anfitriones el día de hoy colócate en un costado de la copa esperen indicaciones del operador y al final el qr pues ya lo escaneas tú para que te llegue a tu archivo qr justamente el teléfono y la fila ya antes de accesar y y y y y y y pues ya acabamos el tour la neta no está mal pero ni te da tiempo de admirar tremenda belleza porque es de pásense rápido vámonos por fin aire allá adentro es un hervidero la verdad un hervidero de gente que vinieron a darse cita a este magno evento organizado por coca-cola y que nos trajo a la copa del mundo al barrio a Iztapalapa sigue habiendo muchísima gente esperando entrar la verdad es que pues al final si lograron entrar todos pues ahí va mi mi tema la verdad es que en organización muy mal la verdad es que muy mal eh nos dimos cuenta que estaban regalando los accesos de muchas formas pero nada como lo que habían dicho no que todos iban a poder accesar y que iba a ser para toda la gente la realidad es que no al principio empresas gente que que si estaba enterada de de todo eso era la que estaba pasando pero bueno al final todos entramos si ustedes me preguntan la neta por la experiencia de decir está la copa del mundo aquí pues va pero si me preguntan realmente si vale tanto tanto la pena la neta es que no estas tres segundos con la copa te toman rapidísimo la foto y creo que para el sol que hace la fila que tienes que hacer si no tienes el boleto de Ticketmaster las filas que se hacen allá adentro la neta yo no lo recomendaría nada en año mundialista todos todos queremos sentirnos parte del mundial parte de todo esto a ver vamos a ver que no 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 llegué a una actividad que la neta si quiero hacer y voy a hacer porque me gusta es ir al blanco malos como la carne de perro por ejemplo aquí ya están a punto de acabar pero es una divina quién qué jugadorazo agarraste eh jugadorazo y aquí la actividad se trata de clavarla en la red no bueno la mandó a metro constitución ya está otro pasito para allá ya está en periférico ese balón pues vamos a echar la reta de adivina quién amigos a ver qué tal nos va vamos a elegir a nuestro personaje del día de hoy como vieron hace rato tenemos muchas opciones pero qué les parece agarramos a este o a este es que hay muchos a ver qué vamos a agarrar a este prócer de prócer sí no sí ahí está eh cuatro contra uno sí el tuyo es Valverde qué quién era el de ustedes ay coreano claro nunca quité buena bien jugado pues ya ganamos por acá pues de una vez nos pusimos el viva méxico acá por lo que estoy viendo hacen grecas en el cabello acá qué jugador seleccionaron o qué diseño seleccionaron me parece que es por lo que más es ok son los cortes que te puedes hacer y más o menos como cuánto tiempo tarda en hacer cada corte pues ahorita nada más estamos haciendo las líneas y nos tardamos diez minutos depende no lo de la greca así como este fue el estilo que elegimos no es de ningún jugador pero ya nos lo hicimos gracias bueno amigos pues ya terminamos la aventura por hoy creo que ya es suficiente nos divertimos un ratito nos cansamos bastante y ahora sí a descansar nos vemos en el próximo sábado en la semifinal de vuelta entre américa y aún nos vemos rival todavía es domingo son las 4.25 todavía nos vemos contra quien juega la américa pero nos vemos el domingo en el azteca vamos a estar con el ritual del caos la barra de la américa que está en la cabecera norte todo gracias por haber llegado a esta parte del video espero que la hayan disfrutado junto conmigo no olviden seguirnos en nuestras páginas instagram facebook y tiktok cuídense mucho adiós